Se recibe una delegación que se llama IMPEL, que es una red de autoridades medioambientales de muchos países de Europa. Vienen a ver nuestros sistemas de reutilización, a aprender de nuestro modelo de gestión y lo que quieren hacer es darle valor, darle peso a lo que es la reutilización. Y creemos que es un tema bastante interesante que vengan aquí a la región de Murcia a ver este tipo de actuaciones que estamos haciendo. Nos lembramos de Murcia porque es el orto de Europa, tiene buenos proyectos y vamos a ver no solo el tratamiento, la calidad de los beneficios que se consigue con el uso de la agua reclamada por la producción de productos vegetales. La idea es descubrir la circularidad de los productos alimentares irrigados con agua reclamada. La región de Murcia somos referente internacional tanto en depuración de agua como en reutilización de agua. Cumplimos con la normativa más exigente sobre depuración como reutilización de agua. Somos una de las tres regiones que cumplimos con el Regimiento Europeo sobre Depuración de Agua. Somos la región del mundo con un mayor porcentaje de habitantes conectados a una depuradora. Más del 99% de la población de la región de Murcia cuenta con servicios de depuración. La verdad es que estamos muy orgullosos de nuestro parque de depuradoras que ya hemos alcanzado 100 depuradoras y cualquier ciudadano que pueda tener interés en el mundo de la depuración tiene abiertas las puertas de las 100 depuradoras para que pueda vistearnos y lograrlo por sí mismo. ¡Gracias!